En la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos Políticos ha intervenido hoy aquí en el Senado Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y coportavoz de Compromís, primera vez que acude una política en primera línea y no alguien que lleva las cuentas del partido. Ha sido una sesión en la que hemos visto un mano a mano entre PP y Compromís, pues por primera vez ha intervenido la oposición Carles Moulet al principio de la comparecencia enumerando los casos de corrupción del Partido Popular. Al terminar la sesión, Mónica Oltra aseguraba que con esto el Partido Popular solo intenta quitar peso a sus casos de corrupción trayendo al Senado a partidos que son honrados.